El Evangelio de hoy, miércoles 24 de junio, nos cuenta esta historia. Un día le llegó a Isabel, la prima de mamá María, la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Sus vecinos y amigos se alegraron mucho y le pusieron por nombre Juan, a quien después lo conocerían como Juan el Bautista. Ahora pensemos en Jesús. Queridos pequeños, hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesús. Él fue quien bautizó Jesús. Además de bautizar a las personas, siempre anunció que Jesús era hijo de Dios y que siempre debíamos de portarnos muy bien. De tarea para hoy, vamos a preguntarle a mamá y a papá cuándo fuimos bautizados y a pedirle a Juan el Bautista, nos ayude a portarnos muy bien. Yo voy a llamar a mis papás para preguntarles. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir, Jesús sana a nuestros enfermos. Antes de despedirnos, vamos a rezar a un Padre Nuestro. Recuerda pedir por tu familia y por todos aquellos que están enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente, Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. No olviden preguntar por la fecha de su bautizo. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar